Antes que nada les quiero decir que yo no soy dermatóloga ni nada de eso, solo me gustan las cosas de skin care, me gusta hacerles reseñas, darles recomendaciones y cosas así Pero antes de echarse cualquier cosa que yo les recomiende, vayan a un dermatólogo El dermatólogo es el especial en la piel, si tienen alguna condición en la piel, el dermatólogo es el que les puede decir Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar Hola, ¿cómo están? Yo soy Ali Bienvenidos de nuevo a mi canal En el video de hoy nos vamos a estar haciendo un facial en casa Busca algo para relajarte, porque hoy va a ser tu día especial, ¿ok? Antes de comenzar les quería decir que me siguieran en mis redes sociales que son Instagram, TikTok, en esas más que todo estoy full activo, ¿ok? Y obviamente suscribanse y activen las notificaciones para que así no se pierdan ninguno de mis videos y me apoyen muchísimo Y sin más nada que decirles, vamos a comenzar Lo primero y lo fundamental va a ser, si es de noche, si nos hemos maquillado, retirarnos el maquillaje En este caso yo estoy usando la doble limpieza, siento que es mucho más efectivo, que me retira hasta el último gramo de mi alma La doble limpieza a mí me fascina, yo lo hago con este bálsamo desmaquillante Voy a fallecer si esto se me acaba, ¿ok? Me queda súper poquito Este viene con una espátula, de hecho, eso es lo que me gusta Los bálsamos desmaquillantes son mis favoritos porque son mucho más rápidos, mucho más prácticos Y de verdad que salen desde el paso rapidísimo Si quieren ver los pros y los contras de este bálsamo desmaquillante en específico lo pueden conseguir en mi Instagram El siguiente paso sería retirarnos ese bálsamo desmaquillante Y yo usaría obviamente un limpiador Pero este es mi favorito Este es de agua de rosas, este me encanta Es un gel limpiador bastante gentil con la piel Para mí es mi limpiador favorito porque es cero agresivo O sea, cuando yo me la hago esa cara, me produce una satisfacción ver que no me la reseca Que me la deja más bien suavecita, en serio, o sea, la piel me queda así suavecita Como terza, bastante bonita Es muy satisfactorio de verdad Y yo siento que si se van a hacer un facial en casa, este va a ser su aliado Productos satisfactorios para un facial en casa van muy de la mano Continuando ahora la parte que me gusta, la exfoliación Y para esto, dependiendo de si es de día o de noche Yo les quería mostrar como el paso a paso de cómo yo lo hacía Pero me exfolié la cara ayer, así que no lo iba a poder hacer hoy Pero bueno, esto va a ser dependiendo de si es de día o si es de noche Si este día yo usaría este, que este me vino en una poxychamp Este es el exfoliqué Este me gusta bastante, este de verdad que es muy muy chévere Este es más que todo como un exfoliante, tanto químico como físico Me gusta bastante Este lo dejo menos de un minuto porque mi cara es un poquito sensible y tiende a enrojecerse También sirve para usarla en la noche, es compatible para usarla tanto en el día como en la noche Sea con el horario que tú prefieras Pero si es de noche, la cosa cambia Usaría este, que este es solo para la noche Nunca lo usé en el día, creo que se pueden manchar con esto, les puede irritar En fin, este me encanta porque el día siguiente amanezco con la cara terza Literalmente, piel de bebé, ¿ok? Este de verdad me parece un productito muy muy bueno también De este uso como tres gotitas y me lo dejo como dos minutos o menos En cuanto a los exfoliantes, esos solos los usan una vez a la semana Yo lo hago dos veces al mes De esto sí les digo que las veces que lo usen en la semana va a depender de su tipo de piel Yo seguiría con un tónico El tónico es completamente opcional Es algo si ustedes desean, si es algo que les quieren agregar Yo uso el tónico y ya les voy a decir más adelante por qué Los tónicos, la principal función es balancear el pH Yo los uso más que todo como un plug ahí en la rutina Y más que todo cuando voy a aplicar ácido neurónico El tónico sería el que yo usaría para cuando me hago un facial Y cuando uso los exfoliantes Es muy importante que usen ingredientes que puedan ser compatibles A obviamente los exfoliantes químicos Porque cualquier cosa les puede irritar y es meroso Eso fue por andar de inventora primero que todo Porque yo sabía que no se podía mezclar Y mi quinto sentido me decía Tú no puedes mezclar eso Pero lo aprendí por las malas En fin, que usaría este tónico más que todo porque me ha dado como una sensación De frío también Porque les dije que usaba el ácido neurónico y todo eso Pero como les digo, no es tan necesario Con la cara ya húmeda Me echaría este suero de ácido neurónico Me hace como un efecto lifting o algo así Siento yo, así es como siento yo Que se siente usar un ácido neurónico En serio Este es uno de mis ácidos neurónicos favoritos Este lo estuve usando por bastante tiempo Con el ácido neurónico es importante aplicárselo con la cara húmeda Mi cara suele ser muy seca así que el ácido neurónico es muy muy bueno Más que todo para mi piel Yo les voy a decir algo Mi recomendación del día va a ser usen ácido neurónico Es un ácido súper gentil Y pueden mezclarlo con casi todo Por eso es que les digo que lo uso Con los exfoliantes que les mencioné Vamos a seguir con el contorno de ojos Esta parte es muy importante Usualmente la solemos olvidar Para un facial yo usaría estos parches de cafeína Estos son energizantes Me gusta más que todo usar parches Porque siento que los parches me dan como una sensación Así como Una sensación bastante relajante Sobre todo esto Estos me gustan muchísimo Estos también te hacen como un efecto lifting Estos son bastante fríos ya de por sí O sea sin necesidad de tener que meterlos en la nevera O algo así Son bastante fríos Por eso me gustan bastante Y se los recomiendo Para hidratar esa zona me gustó mucho Miren la crema hidratante Que yo suelo usar para estas cosas No sé que la hice sinceramente Iba a hacer otro video también Que lo necesitaba mostrar Y no sé que lo hice Esa crema me gusta en particular Porque es como que se siente que te la echas ¿Sabes? No es como algo súper pesado Pero sí como que se siente la hidratación Se siente como cara de bebé A mí me encanta usarla para todos los días Y para estos faciales Porque siento realmente que me hidrata la piel Llevo muchísimo tiempo usándolo Llevo creo que si mal no recuerdo Como cuatro meses o algo así Me gusta también el formato En el que viene la crema hidratante Porque no tienes que agarrarlo Directamente con las manos Y contaminar el producto Eso es algo que no me gusta La crema hidratante Obviamente es muy importante Y sobre todo si estamos espalando la piel Así que bueno Usen una crema hidratante Yo les recomiendo eso Ustedes usen las de su preferencia Y las que les vaya mejor con su tipo de piel Uh, la parte es súper fancy Según yo Las mascarillas Esto dependería si me estaría haciendo el facial de día O de noche Yo me estaría haciendo el facial Durante la noche Usaría este sleeping mask Esto es divino Yo sé que les he dicho que tal producto me encanta Tal producto aquí Pero es que los productos que obviamente les estoy mencionando Es porque me fascinan O sea, no les quiero recomendar algo que a mí no me gusta O algo que a mí no me sirva Pero bueno, el punto es que Esta es, en serio Es divinísima Esta me encanta O sea, llevo bastante Miren, ya se me está acabando Voy a morir cuando se me cabe Beauty, si es que me están escuchando Es lo máximo su crema La amo Esta me gusta bastante Porque al día siguiente La cara literalmente te amanece renovada De él amanece la cara súper hidratada Súper jugosita Esta es más que todo para irte a dormir Esta no se enjuaga En serio, es súper purificante No sé cómo explicarla La sensación La tienen que sentir Pero si fuera de día Estaría usando esta Sakura mask Pero esta la usaría Antes de aplicarme el tónico Y después del exfoliante Si fuera que me la fuera a aplicar de día Porque esta sí se enjuaga Esta también me deja como un efecto lifting De hecho, es de la línea de Como terapia de lifting y cirugía Es de esa línea Esta me deja como un brillo bastante bonito Esta también se las recomiendo Pero como les digo Esta sí es de día La usaría Si no, usaría esta sleeping mask Obviamente eso depende Si la están haciendo de día o de noche Son mis recomendaciones De las cosas que podrían usar Ustedes pueden hacer esta limpieza facial Dependiendo, obviamente Con los productos que sean acordes A sus necesidades Dependiendo de los productos Que a ustedes les guste Con los productos que tengan en su casa Así que sí Ya estás listo Para tener la piel divina De infarto Así que sí Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Para que así no se pierdan Más de mis videos Y obviamente me apoyen No olvides también apoyarme En otras redes sociales Que tengo como Instagram Y TikTok Que estoy full activa por allá Y darle me gusta a este video Si es que te gustó Y sin nada más que decirles Besitos Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!